la gente de frena invitando a la gente necesitada a ocupar las casas de campaña y le están pidiendo el nombre para pues para que sean partícipes de un documento que van a realizar y éste era ella me sorprendí por eso es que me lamenta que ya la caché así es como se las gastan los de frena repudiando a la gente a lópez obrador pero bien que necesitan este tipo de gente que necesitan y ahorita les ofrecieron que se podían quedar en sus casas de campaña no tienen respeto yo sí lo respeto yo sí lo respeto qué cree que les estaba pidiendo a los señores que se pueden quedar en las casas de campaña hoy pero que les tiene que firmar un documento ahí está no les da pena no les da pena no les da pena no les da pena a ver mantenidos mantenidos sí porque necesita porque necesita porque necesita ya 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 por eso de tarde por eso de tarde por eso de tarde saludos jajaja 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 Gracias.